Mis amigos escapando con pruebas de que me besé con el profe para pasar de año Este, se me fue Sí, lo entiendo señor Roberto No pasa nada Ay, muchas gracias Bueno, te dejo trabajar Claro que sí Besos Ahora fue porque realmente quería Ah, ¿sí? Sí, vi que te había gustado y decidí mandarte más Gracias señor Roberto Es usted muy cariñoso Sí, lo sabe Sí Bueno, me tengo que ir a trabajar Está bien, está bien Besos Besos, también Besos, besos Besos en esa boca Ah, deliciosa En esos odios carnosos que parecen peperoni